¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es miércoles 7 de julio y es Tiempo de Noticias, aquí en Telemedina, canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Se inoculará el próximo 14 de julio la segunda dosis para los nacidos en el 1959, 60 y 61 a los vecinos de Medina del Campo y Comarca. La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha informado sobre una nueva convocatoria de vacunación contra la COVID-19 para la población de Medina del Campo y su comarca. En este caso se procederá a realizar la segunda dosis a los nacidos en 1959, 60 y 61 que estén empadronados en los municipios de las Zonas Básicas de Salud de Medina del Campo Urbano y Rural, Alaejos, Iscar, Olmedo y Serrada y el lugar elegido para la inoculación es el Polideportivo Municipal Pablo Cáceres y la fecha es el próximo 14 de julio. Esta campaña de vacunación avanza. Las cifras de hoy indican que tenemos ya casi dos millones y medio de dosis administradas. Dos millones 495.220 dosis administradas con un millón 129.173 personas inmunizadas en nuestra comunidad. Hoy, como he dicho antes, cruzamos, vamos a cruzar ya, y yo creo que a lo mejor a estas horas lo hemos cruzado ya, el umbral de los dos millones y medio de dosis administradas. El 67,7% de la población de más de 12 años posee ya una dosis y el 51,8 está completamente inmunizada. Tiene las dosis puestas y en el caso de Janssen la dosis puesta. Por encima de 40 años tenemos ya el 90% con una dosis y al 60% inmunizados al completo. Medina del Campo y Ávila son las únicas poblaciones de más de 20.000 habitantes que aguantan la nueva ola de COVID-19. El aumento de contagios por coronavirus ha multiplicado la incidencia semanal en toda Castilla y León, pero donde más se está grabando es en las capitales de provincias y municipio de más de 20.000 habitantes. De tal forma que Arroyo de la Encomienda registra 194 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Medina del Campo se mantiene en 54 casos. Afortunadamente la vacunación en determinados bloques de edad, grupos de edad, nos ha permitido controlarlo, pero todavía tenemos un porcentaje de personas no vacunadas que pueden estar en riesgo y por lo tanto tenemos todos que intentar hacer todo lo posible para controlar esta situación. Lo bueno que tiene esta enfermedad es que es vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Que podemos evitarla. ¿Y cómo se puede evitar? Pues básicamente con una medida fundamental que es la vacunación, pero también con nuestra responsabilidad individual. Nuestra responsabilidad individual nos ayuda y puede ayudarnos mucho a no incrementar el número de contagios. El PSOE de Medina solicita explicaciones por la inoperancia en el plan de lucha contra la despoblación. El PSOE de Medina del Campo ha solicitado la comparecencia ante el Pleno de la Concejala de Desarrollo Local, Patricia Carreño, con la finalidad de esclarecer las razones por las que no se ha puesto en marcha el plan de lucha contra la despoblación. Para esta formación política en el año 2018 se pusieron las bases para trabajar en el asentamiento de la población en nuestro municipio. Sin embargo, con la llegada de Guzmán Gómez Alonso a la Alcaldía de Medina del Campo, este plan está absolutamente paralizado, no habiéndose puesto en marcha ni una sola de las acciones contempladas, manifiestan desde el Partido Socialista. Cine de verano y magia son las propuestas de este fin de semana para el barrio de La Mota. El primer punto de encuentro tendrá lugar este sábado día 9 en el Auditorio al Aire Libre situado en el Parque Villa de las Ferias para disfrutar del cine de verano. En este caso, la directiva de la Asociación de Vecinos ha tenido la oportunidad de elegir entre una gran variedad de películas y finalmente se proyectará la dirigida por Santiago Segura, Padre no hay más que uno. La cita tendrá lugar a las 22 horas y, como en el resto de actividades que organiza el Ayuntamiento, se contarán con todas las medidas de seguridad para disfrutar de la actividad. El Ayuntamiento de Fresno, el Viejo, recupera Fresnarte. El Ayuntamiento de Fresno, el Viejo, vuelve a celebrar este 2021 el verano activo, aunque lo hará con carácter reducido. El municipio ha programado música, baile, folclore, teatro y circo para los meses de julio y agosto. También recupera Fresnarte, donde tendrán lugar citas como el Mercado Castellano, además de varias exposiciones de pintura y fotografía taurina, repartidas todas ellas en espacios diferentes de la localidad, como la Plaza de Toros, la Plaza de España y el patio del Museo Etnográfico de Antaño a Ogaño. Medina de Rioseco presenta el verano cultural con un programa variado y con eventos para todas las edades. Medina de Rioseco presentó ayer en la Diputación de Valladolid el programa del verano cultural 2021 que se inicia en este mes de julio y se prorrogará hasta mediados de septiembre. La programación aúna eventos de todo tipo y para todos los públicos y este año los actos programados tendrán una entrada donativa para distintas asociaciones sin ánimo de lucro con el fin de colaborar con todas ellas. Así los vecinos y visitantes podrán ayudar a las distintas causas de la Asociación Pro Tempros, Cáritas, Cruz Roja, la Asociación Española contra el Cáncer y la Lucha contra el ELA. Finalizan las obras de restauración de la Iglesia de San Martín de Tours de Aldeamayor. El consejero de Cultura y Turismo Javier Ortega y el delegado diocesano de Patrimonio de Valladolid, Jesús García, presentaron en el día de ayer la finalización de la obra de restauración de la Iglesia de San Martín de Tours, la localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín. El consejero ha explicado que la obra acometida permite recuperar el exterior de este templo que representa el lugar de reunión de un pueblo que lo identifica y une como sociedad. La verdad es que las obras tardan, pero finalmente han llegado a su fin. La última parte empezaron en agosto de 2020, han terminado hace apenas unos días. Hemos invertido aquí, financiado con fondos FEDER, medio millón de euros, la Consejería de Cultura y Turismo, acompañados, por supuesto, con la archidiócesis de Valladolid también. En otro ejemplo más de lo que venimos defendiendo desde la Consejería de Cultura y Turismo, la concertación público-privada, la concertación institucional, la colaboración entre instituciones para hacer de nuestro patrimonio esta seña de identidad, ese recurso turístico, no solamente patrimonial, sino sobre todo turístico, comentaba ahora mismo al alcalde, si realmente esto es un incentivo más para que todos los vecinos y los habitantes, no solamente de la provincia, sino de la comunidad, quieran pasarse por Aldea Mayor y visitar no solamente la iglesia, sino como dice el alcalde, el entorno. La verdad es que las actuaciones que se han llevado a cabo también muestran muy a las claras lo que las empresas de nuestra comunidad autónoma están haciendo con esa calidad y esa excelencia que están demostrando, lo que los técnicos también de la Consejería, con su director general al frente, están haciendo y lo que la archidiócesis y los vecinos de la propia ciudad llevan haciendo durante tanto tiempo, que es proteger, conservar estos edificios, este patrimonio que, como hemos dicho en muchas ocasiones, representa nuestro verdadero petróleo, tenemos que conservarlos, tenemos que difundirlos, tenemos que darlos a conocer para que contribuyan una vez más al beneficio de todos los vecinos de Aldea Mayor y, por supuesto, de la provincia y de la comunidad. Isabel Blanco participa en una jornada sobre la calidad de los servicios sociales. Es aplicar todos los sistemas, aplicar las nuevas tecnologías al cuidado de las personas y centrados en la persona. Esa frase que tanto se oye últimamente de la atención centrada en la persona, hay que explicar qué es la atención centrada en la persona. Y cuando hablamos de calidad, puede llevar muchas veces a errores. Existe, por un lado, la acreditación de los centros, que es la garantía de que se cumplen unos protocolos, una serie de actuaciones mínimas, acreditación, autorización, para poder ponerlos en marcha. Existe la inspección, que es la que habitualmente se tiene que encargar de estudiar, de comprobar que se están cumpliendo esos requisitos mínimos que tienen que cumplir los centros. La inspección, sobre todo, se encarga de temas de papeles, en el sentido amplio de la palabra, seguros, otra documentación que deben tener los centros, si se cumplen las ratios de personal, si se cumplen las condiciones arquitectónicas. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Segundas dosis con AstraZeneca en Valladolid. La provincia de Valladolid recibe más de 24 millones de euros del Fondo de Cooperación Local. La cosecha de cereal en la comunidad se sitúa en 7 millones de toneladas. Designados los 15 miembros que decidirán sobre la eutanasia en Castilla y León. Un detenido por estafas online en la venta de mascotas. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100 Plaza del Ban 7 Medina del Campo Más Agrícola Gasolio Agrícola El tiempo para mañana en Medina del Campo será de cielos con alternancia de nubes y claros. Nos esperan precipitaciones y tendremos temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 10. Vientos en calma. Y ahora vamos con el tiempo meteorológico nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ambiente más fresco y nuboso en el norte y nos esperan dos días de calor moderado en el centro y en el sur peninsulares. Vemos como en las últimas horas ese frente ya muy desgastado abandonaba la península por el este dejando precipitaciones débiles en Cataluña también en la comunidad valenciana y sudeste de Castilla-La Mancha y el causante de toda esta nubosidad esta mañana en el extremo norte es ese flujo del norte que aportaba humedad y también inestabilidad con precipitaciones más intensas en Cantabria esta mañana con acumulados de 18 litros por metro cuadrado a las 10 de la mañana en Santillana del Mar. Vemos como en las próximas horas seguiremos con esas altas presiones dominando la situación aunque también seguiremos bajo el flujo de ese viento del norte que nos aporta humedad, viento del norte y noroeste y también más nubosidad por lo que esta tarde todavía tendremos alguna precipitación débil y dispersa en el extremo norte peninsular y chubascos postfrontales en el norte y nordeste de Cataluña en Gudar y el Maestrazgo y también en áreas del interior de la provincia de Castellón donde los acumulados pueden superar los 15-20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Las temperaturas hoy bajan en el extremo norte peninsular también en el este y en Baleares de manera localmente notable en el Levante donde ya llegarán a valores normales para esta época del año lo vemos en valores precisamente con esos 29 grados centígrados en Castellón en las horas centrales y 31 en Alicante y de cara a la jornada de mañana la tendencia es hacia la estabilidad es cierto que por la mañana tendremos alguna precipitación débil y dispersa en el extremo norte de carácter residual también podremos tener alguna precipitación en áreas de Levante y en el norte de las islas más montañosas en Canarias donde irán arreciando los alisios con rachas locales que pueden superar los 70 kilómetros por hora pero por la tarde se irán abriendo grandes claros tendencia hacia la estabilidad y también hacia el calor ascenso térmico en la jornada del jueves en el oeste peninsular y de cara a la jornada del viernes será prácticamente generalizado el calor va más y les podemos adelantar que de cara al fin de semana las máximas podrán superar los 40 grados en el interior peninsular de momento el jueves fresco por la mañana en la meseta norte 8 grados en León y 9 en Burgos más calor en el Valle del Guadalquivir con 37 grados centígrados en Córdoba en las horas centrales 27 tendremos en Santa Cruz de Tenerife esto ha sido todo si quiere más información consúltenla en nuestra página web